En la Academia Lima Lama Cuernavaca se llevó a cabo la ceremonia para el cambio de cintas donde 80 guerreros se graduaron. El maestro y director de esta academia, Sergio Cervantes Nieto, manifestó que la culminación de un grado es la culminación de todo un esfuerzo. Explicó que fueron 80 graduados en donde destacaron a los alumnos más avanzados, entre ellos a Sergio Astudillo para Cinturón Negro, Primer Grado, Montserrat Gallegos y Giral Antoine a Cinturón Negro, así como los instructores Mónica Torres, Fabián Domínguez, Paul Rodríguez Juárez, Paulina Magaña y Nicole Sánchez. El presidente, el máster César Fernández Montiel, hoy que reconocemos y que graduamos en Cinturón Café de Inglaterra, por la difusión de Lima Lama, enhorabuena. ¡Gracias! 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 En representación de la Federación Mexicana de Lima Lama y de su presidente, el máster de César Fernández Montiel, te reconocemos y que graduamos en Cinturón Café de Tercer Grado, por la difusión de Lima Lama, en Morelos. ¡Gracias! 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 Me da mucho gusto ver este crecimiento comercial, me da mucho gusto que vas y que nos amas, queremos más, sabemos que lo puedes dar y esperamos muchísimo más de ti, toda tu familia de aquí, nos la más confiamos en Cinturón. Enhorabuena, muchas felicidades. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! Juan Antonio Adriano Ramírez, cinturón negro, quinto grado y presidente de las Academias Jaguares en el estado de Morelos, mencionó que este año cerraron con brocha de oro en donde acudió a las distintas academias donde realizaron cambio de grados como lo fue en Zacatepec, Clartizapán, Alpuqueca, Sosocotlac, San José, Vista Hermosa y Cuerna Bacán. Declaró que para el 2023 se vienen una serie de torneos en donde arrancarán el primer torneo nacional en Tijuana, así como varios selectivos y distritales en la Ciudad de México, donde están trabajando muy fuerte con la Asociación de Lima Lama de la Ciudad de México, donde se han obtenido excelentes resultados. Recalcó que los alumnos de estas academias forman parte del 50% de la selección de la Ciudad de México, la cual recalcó es la número uno a nivel nacional. El señor es de ser lo mejor y lo mejor, siempre ha tenido mucha fe en nuestro trabajo, ya tenemos nosotros más de 11 años trabajando directamente con él, dependemos directamente de él, de nadie más, también de los cristales, está él, va a estar con 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 él, va a ser con él, va a estar con él. Así que ustedes son al mismo directo que les despedir más con sus alumnos. Y por último les doy un mensaje a todos, de cariño y de todo el corazón, de todos los que hayan venido, les deseamos que los aplasten la dicha y la felicidad. Y por último Sergio Cervantes Nieto hizo la invitación a todos los interesados a sumarse a esta academia que se ubica en Boulevard Juárez. Esa esquina con Abasolo en el centro de Cuernavaca donde hay clases por la mañana y por la tarde así como los días sábados.